Carlos, entonces tú querés aprender a manejar. Sí. ¿Qué te gustaría aprender a manejar? ¿Trailer, carro, tractor? Carro. ¿Carro? Sí, carro. Mira, pues, Carlos, yo tengo de experiencia dos semanas. En estas dos semanas he aprendido mucho. Todavía no conozco las vías. Tienes que conocer las vías, dónde ir, dónde no ir, para no chocar. Ajá, sí. Y, mira, pues, tú encendes, no sé, tú, de un carro tienes su llave. Y de esa llave se le mete así como que a la pancita del volante. Hay un espacio ahí. Entonces tú lo metes así, así. Y, no, perdón, le metes la llave. No, espérate. Primero, este, le metes el freno al carro y encendes. Luego que ya se ha encendido el carro, vas soltando poco a poco el freno y vas acelerando. Entonces tienes que cuidar mucho de poder llevar tu vía, porque si te metes en otra vía, puedes chocar. Entonces no se puede chocar, ¿verdad, Carlos? Entonces después de eso tienes que aprender a irte así, directo, sin... Sin desviar. Sin desviarte. Tienes que acelerar, saber cómo se frena. Si estás en bajada, tienes que acelerar. Y si estás en subida, tienes que acelerar. Entonces, eso he aprendido. En los túmulos tienes que tener un espacio para no saltar así. Tienes que como que... Reducir la velocidad. Reducir la velocidad y pasar así despacio. ¿Tú puedes manejar moto? No. 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 Estás como yo. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Carro entonces, no moto? Sí, carro. Sí, porque moto te puedo dar jalón, pero no te puedo asegurar que lleguemos con bien.